Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Demar, la gente como que no puso mientes o no ha considerado suficientemente la declaración de las FARC sobre la toma a Cundinamarca de la que nos habló Diana Diago. Cuéntenos de qué se trata. ¿Qué fue lo que dijo, lo que dijeron las FARC sobre Cundinamarca? Cundinamarca es aquí en las goteras de Bogotá alrededor nuestro. Cuéntenos, ¿cuáles son esas declaraciones? Pues aparecieron las declaraciones de los terroristas de las FARC que llaman el gobierno de Gustavo Petro, comando conjunto, del 13 de octubre, donde advierten que se toman Cundinamarca. Hace una semana. Hace una semana, exactamente. De hecho, tres días antes de la firma definitiva del que llamaron cese bilateral entre los terroristas de las FARC y el gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos y veamos lo que dijeron estos criminales y que ya están circulando en video en las redes sociales. Buenos días al pueblo colombiano. Que sigan un cordial saludo revolucionario de parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y de Ejército del Pueblo, FARC-EP. Comunicado a la opinión pública. Hoy, viernes 13 de octubre del 2023, informamos al Departamento de Cundinamarca, municipios y corregimientos, que a partir de esta fecha estaremos retomando nuevamente los siguientes áreas operacionales, tales como lo son el páramo de Sumapaz y sus alrededores. Tal como lo es Cabrera, Venecia, Bandí, San Bernardo, Arbeláez, Pasca, Zimbania, Iotá, Mesita del Colegio, La Mesa, Guayabal de Sijimá, Pianí, Chaguaní, San Juan de Roseco, San Francisco, Villetas, Guaudas y sus alrededores. En donde estaremos haciendo presencia, la compañía Misael Rodríguez, perteneciente al Comando Conjunto Oriental Martín Villa de las FARC-EP. Bajo el mando de los comandantes Camilo Bogotá y Brayan González, quienes nos orientan a conllevar este proceso revolucionario a la mano del pueblo campesino. Trabajando por la igualdad social y el bienestar de todo el pueblo colombiano. Las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Compañía Misael Rodríguez, presente. En todo caso, se están tomando Bogotá. Se toman sus alrededores. Todo, todo Bogotá. ¿Qué tal las veladas, al pie de Fusacasugá, el páramo de Sumapaz, aquí arribita, la mesa, toda? Todo, todo Cundinamarca. Todo Cundinamarca, es decir, todo Bogotá. No salga a votar, querido amigo. Quédese en la casa, ¿oyó? Quédese en la casa. A votar en Cundinamarca. Todos. Por las listas del centro democrático. Por las listas de la derecha. Por las listas que se oponen a que las FARC se tomen el país. Esto fue antes de firmar el acuerdo con Petro. Pero el acuerdo con Petro significa que el ejército no va a obrar. El ejército se va a quedar calladito en los cuarteles. Las FARC van a ser el acto de presencia que nos está anunciando este salvaje. Que no dice Guaduas, sino Guaudas. Pero, en fin. No, no se sabe. No se sabe el nombre de la mitad de los municipios que mencionó. Los pronuncia mal. Pero, doctor Fernando, es que esto es la consolidación del proyecto de la guerra urbana de la que hablaba Juan Manuel Santos cuando decía que si no firmaban la paz con las FARC se venía una guerra urbana. Pues firmaron la tal paz con las FARC y hoy lo que hay es una guerra urbana. Y es que pensar que las FARC no está en Bogotá es ser bastante cándido, ¿no? Claro que hay presencia de terroristas en Bogotá. Si no, ¿qué son primera línea? Recuerde que primera línea fue financiada por grupos terroristas como la FARC y el ELN. De hecho, primera línea fue financiada por Iván Márquez desde Venezuela. Entonces, estamos hablando de la consolidación de lo que ha llamado Carlos Alonso Lucio, luego la senadora María Fernanda Cabal, la milicianización del país. Evidentemente, es lo que tenemos muy triste noticia porque creo que esto no pasa desde el año 2002 o cosa por el estilo. Ah, pero se nos vino encima a despertar, queridos amigos, a votar el 29, a votar en Bogotá por un alcalde que no sea en todo caso Gustavo Bolívar. Cuidado, cuidado. Y a votar por un gran consejo. Y a votar en Cundinamarca. Todos, todos a salir a votar. No se quede en su casa porque tal vez sea la última oportunidad que usted tenga de participar en unas elecciones que salven al país. Bueno, Petro, hablando de política internacional, está dedicado a eso, ¿no? Se raspa la rodilla y entonces piensa en política internacional. No tiene respaldo ni siquiera por los demócratas de los Estados Unidos. No, definitivamente no. Los demócratas han rechazado, doctor Fernando, de manera contundente, las declaraciones de Gustavo Petro, donde se niega definitivamente a decir como es, como corresponde, que lo hecho por el grupo terrorista a más es un ataque a la paz mundial y, por supuesto, un ataque de un grupo terrorista. No lo quiere decir Gustavo Petro, pero desde Estados Unidos le reclaman inclusive personas que han sido cercanas, que han mostrado su afecto respecto de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro. Los demócratas le dicen, no, tampoco, así no es. Y le exigen que le rechace cuanto antes el ataque terrorista. Pero no, Gustavo Petro no lo va a hacer. Ha sido, ha ido endureciendo su discurso. Ya es absolutamente pro-palestino. No ha dicho que jamás sea un grupo terrorista. Y por ahora lo único que tenemos es que anunció que enviará unas toneladas de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Es lo que ha dicho Gustavo Petro. No, no, dijo algo más, dijo algo más. Barbarie del Estado de Israel ha sobrepasado en mucho la de jamás. Imagínese. Eso lo dijo textualmente Gustavo Petro. Así es. Ah, la barbarie, claro, porque lo del hospital fue obra de Israel. Cuando están todas las pruebas que militan, militan en contra de estos terroristas salvajes. Israel jamás atacaría un hospital. Además no tiene para qué, además es un absurdo. Y no está torpe para entender que el mundo entero lo condenaría. No. No fue Israel. Pero los terroristas, amigos de Gustavo Petro. Pues lo replican cuando menos. Para bajarle el tono a esto, ha solicitado audiencia en la casa de Nariño con el embajador de Israel y el embajador de Palestina que lo visitaron el día de ayer. Y Petro ahora está vendiendo humo, porque pues eso es humo realmente. Y es que al embajador Gali Dagan y al embajador Raúl Al-Mak, que es el de Palestina, lo reunió en la casa de Nariño para hablar de una conferencia internacional de paz que abra el camino para que haya paz entre ambos estados. Ahora, o sea, es increíble. El país se cae a pedazos. Las exportaciones siguen cayendo. ¿Embajador de Palestina? Sí, 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 el embajador de Palestina. ¿Ambos? ¿Palestina no es un país? Lo reconoce Colombia. El gobierno de Gustavo Petro. Hay embajador de Palestina en Colombia. Bueno, muy bien. Entonces tenemos embajador de un sitio que no es una nación, que no está reconocida como tal internacionalmente, no forma parte de la ONU, no forma parte de los organismos internacionales, pero en fin, Gustavo Petro dice que sí. Yo no lo sabía. Sí, y así mismo se reunieron y hablaron de la gran conferencia de paz que está organizando Gustavo Petro. Bueno, volvamos a Colombia. El comando conjunto número 5 tendrá que meterse en los cuarteles por obra del acuerdo con el Estado Mayor Central de las FARC. Pero las FARC sí siguen en lo que nos dijo este salvaje ahora, haciendo presencia en toda Cundinamarca. Ellos no están reclutando, no están poniendo bombas, simplemente se están tomando el departamento, ¿no? Y el comando conjunto número 5 guardado en los cuarteles. Sí, señor, porque de hecho, mientras se presentaba lo que se renovó pie de fuerza con cerca de 30 mil hombres para reforzar la seguridad en Colombia, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, les advertía que recordaban que debían ellos tener en cuenta que había unos ceses bilaterales del fuego y que por esa misma razón debían respetar el acuerdo del gobierno con los insurgentes, lo que significa, por supuesto, no perseguirlos, no atacarlos y mucho menos llegar a darlos de baja, porque eso sí que sería un problema. Entonces, pues nada, los inauguran para guardarlos, así de simple. Así de simple. Demar, muy grave lo que está pasando en la economía colombiana. La construcción se vino a la mitad, el Congreso de Camacol fue dramático. 49 punto algo de disminución en este año de ventas de vivienda. La gente no tiene cómo comprar vivienda en Colombia. La caída del comercio. Brutal, brutal. Y la caída de la hotelería y del turismo. La situación en San Andrés es gravísima, además. Sigue cayendo la hotelería. Lo que pasa en San Andrés es realmente dramático. Se habla de una caída en el turismo de más del 58%. De hecho, este año por lo menos la caída fue de tal magnitud que los sanandresanos no han podido recuperarse de lo que pasó primero. Recuerde usted en Semana Santa, luego a mitad de año en lo que serían las vacaciones, que siempre se tiene de los colegios y en la semana de receso. Lo que da cuenta de que definitivamente fue imposible levantarse de allí. Habitualmente los años en San Andrés llevan más de un millón, millón, cien mil turistas a San Andrés. En lo que va corrido del año no se está llegando a los 600 mil turistas. Lo que significa que va a haber una caída de más del 50% al finalizar el mes de diciembre. Pero no nos preocupemos porque ya el presidente Gustavo Petro tiene todo listo, ya está armando maletas para subirse en un avión e irse para reunirse con Xi Jinping en Pekín el 25 de octubre. Hablarle del metro subterráneo de Bogotá. Pero por Dios, si hay un contrato firmado para construir el metro, se está construyendo. ¿Pero esto qué es? Construya la segunda línea, construya todo lo subterráneo que quiera. Pero no paren lo poco que se está haciendo después de 70 años de espera. Y en Bogotá ya no hay por dónde caminar. Es imposible trasladarse de un lugar a otro en Bogotá. Este agarrón entre Claudia López y Gustavo Petro es sencillamente aburridor. Porque Gustavo Petro evidentemente hace política con el tema del metro. Y Claudia López pues también. Entonces la una dice no dejemos que vengan a cambiarnos el metro. Y el otro dice vamos a cambiar el metro. Llamaré a la persona que quede ganadora para decirle qué hay que hacer. Esto es increíble. Claro, él apunta que el metro tiene que ser subterráneo. Volvieron el tema del metro a un tema personal. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Porque sí, porque quiere. Porque le dio la gana. Y un metro subterráneo es muy distinto de un metro elevado. Entonces tenemos presupuesto y tenemos contrato y tenemos todo listo para seguir ejecutando. Porque se empezó a ejecutar ya el metro elevado de Bogotá. Pero Petro lo quiere subterráneo porque le da la gana. ¿Y qué va a hablar con Xi Jinping sobre el tema? Bueno, como Xi Jinping le va a hablar en chino. Bueno, pues entonces cualquier cosa que nos digan vale, ¿no? Y en eso nos quedaremos. Sí, en eso nos quedaremos. Y si llega a ganar el candidato de Gustavo Petro, pues Bogotá olvídese del metro porque habrá que, primero, pagar una enorme sanción por incumplimiento del contrato con los chinos, porque ese contrato es el que está. Y, segundo, esperar a que haya nuevos estudios, a que haya nuevos preparativos para el nuevo metro y seguramente pasemos los próximos 70 años esperando que eso sea posible. ¿Y cómo vamos a caminar en Bogotá? No, no hay cómo. No, no hay cómo. Bogotá es un parqueadero. Alguien diría a caballo. Bueno, eso se dijo en Londres alguna vez cuando el transporte se hacía a caballo y se hacían carrozas. Y entonces se preguntaron la cosa en serio. ¿Qué hubiera sucedido si no llega el petróleo, no llegan los carros? Que hubiera sido una catástrofe porque los caballos, solo el estiércol de los caballos no habría dónde meterlo. Así es. ¿Es usted? ¿Es usted? Así es. El maldito petróleo, el maldito petróleo que ha permitido el desarrollo del mundo y que ha permitido que estemos donde estemos y que haya el capitalismo que hay y que haya el progreso que hay y que tengamos el mundo que tenemos. Lo tenemos gracias al petróleo, que sería mejor tener energías renovables. Es magnífico, magnífico, tengámoslas, pero ¿y cuánto cuesta? ¿y cuánto se demora? ¿y cómo se hace? Pues empecemos ya, claro que sí. Pero ¿atacar el petróleo y atacar el carbón? Dios mío, eso no se le ocurre si no a Gustavo Petro. Porque hay que atacar el petróleo y el carbón, son más peligrosos que la cocaína y a la cocaína hay que legalizarla, que es hacia donde nos lleva Gustavo Petro y su gobierno. Que de hecho lo hizo, de hecho lo hizo porque no le está persiguiendo. Ah, ¿no? Ya en los Estados Unidos empiezan a hacerle advertencias, ¿no? Ya le han dicho que lo de la cocaína es grave para la salud de los americanos es terrible y eso mezclado con el fentanilo, eso es una bomba atómica. Y ojo con el tema de fentanilo en Bogotá y en Medellín, ya ha habido capturas, ya ha habido decomiso de cargas de fentanilo en menor cantidad, pero ya es un hecho que se vende la dosis de fentanilo en Bogotá en 400 mil pesos, ya es un hecho. Qué horror, qué horror. Bueno, queridos amigos, entonces nos despedimos hasta el próximo lunes. Sí, señor. Cuando estaremos de regreso a las seis en punto de la mañana. Dios mediante. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe.